El coronavirus también ha afectado a Miami, considerada capital de los cruceros y que durante estos días ha visto drásticamente afectada su afluencia de este tipo de barcos. De las decenas de cruceros que suelen atracar en el puerto de Miami, el miércoles solo había dos. Por su parte, las autoridades portuarias aseguraron que no se ha impedido a ningún crucero entrar en la ciudad por el virus. Sin embargo, sí que hubo dos embarcaciones turísticas que no pudieron amarrar al norte de la ciudad. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aconsejaron no viajar en crucero tras conocer el reciente suceso del Gran Princess, en el que detectaron 21 contagiados. La División de Cruceros Princess ha anunciado que pausará a partir de este jueves y hasta el próximo 10 de mayo las operaciones globales de sus 18 cruceros por el brote de este virus y ha declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades sanitarias floridanas contabilizan 35 casos positivos de COVID-19 entre residentes, repatriados y no residentes del Estado. Sin embargo, otras 147 personas permanecen pendientes de los resultados del test.